Bueno chicos, ya estamos aquí, último intento Último intento porque ya estoy hasta la poronga Oye, de esto de Free Fire, madre mía Llevo aquí como una hora, una hora y media más o menos grabando He ganado solamente una partida Y esto no puede ser, tío, esto no puede ser De que solamente haya ganado una partida Pero, ¿qué te pasa en Free Fire? No entiendo, no entiendo, chicos, no entiendo para nada De verdad, de verdad, de la buena Pero bueno, vamos a caer aquí Que nunca en Peac Peac he caído yo aquí, aquí yo solo, ¿no? En teoría ¿Haya sonado algo de... No, no, pero tengo No, pero no me jodas, tío, de verdad ¿De verdad me puedes dar más mierdas? ¿Me puedes? ¿Eh, había uno? Parece que he escuchado a uno, tío, no sé por qué Me ha dado esa ligera impresión de que he escuchado a alguien Os lo prometo Vale, gracias Un placer ¿Pero por qué me lo cambias? Que quiero esto Un placer, chicos, un placer Gracias Más cosas, venga, bien Sí, venga, el luz El luz está siendo poderoso, vale Eso es un nota No es una de allí Muy bien Aquí no veo ni a Peter El anguila A ver Esto era una cosita rara No sé No vamos a comérnoslo Ahí veo uno Por ahí hay uno Nunca he pegado un francazo Podemos... Este puede ser el primer francazo De la vida No, tranquilo Que me van a matar, ¿sabes? Vamos, la puta ¿Qué suerte has tenido, crack? ¿Qué suerte has tenido? ¿Pero dónde vas? ¡Pero muérete, crack! ¡Pero muérete! ¡Pero muérete! ¿Vamos arriba, gente? Yo creo que he escuchado Alguien arriba Aquí tiene que haber otro, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? ¿Y el hombre este? Otra vez por la espalda, tío ¡Otra vez por la espalda! Pero yo que tengo un cártel De cien... ¡Bú, está aquí! Eso es lo que tengo yo en la espalda, tío ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cállate para adentro! Vale Vamos a ver qué hay arriba, tío A lo mejor no hay algo importante Menos mal, qué guay, tío Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Molto grache! A ver... Nadie por aquí Vale ¿Qué hay aquí? Esto es un casquito de nivel... Nada De ningún nivel Vale, perfecto Vamos a regalar esto, ¿no? Vamos a ver Que yo vea por ahí Nadie veo Y vaya tampoco Ok Y esto que hay aquí ¿Qué es? Vale Estamos en el dentro Eso es importante Estamos dentro Vale Tampoco quiero eso Vale, estamos bien Estamos bien Ok Lo suyo sería Eh... Hola, te puede... Gracias Se está volviendo locos, ¿sabes? A ver... Nadie por allí Nadie por allí Ok Esto ya hemos explorado La artillería Que chachi Me encanta Que la artillería toca al lado mía Eso es mala suerte, chavales Yo no digo nada Pero eso ya es mala suerte Me voy de aquí, tío Me voy de aquí porque estoy viendo Que me va a caer a mí Y me va a reventar la cabeza ¿Sabes? Como siempre me pasa Ah, digo... Digo, ¿tú no subes o qué? ¿Te da vergüenza? Aquí ni nada Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale Está cayendo, está cayendo la artillería Vamos a dejar que caiga Tranquila Sin prisas Vale Vale, voy a coger Esa setita que hayáis visto por ahí Vamos a cogerla Estoy dentro del círculo Que eso es importante Eso es Very, very important Muy bien Vamos con... Bueno, un loot Tampoco nada malo, la verdad A ver Que yo vea Que yo vea que hayas personas A ver si va a ver gente por aquí Por un tubo, ¿sabes? Cuidado Ha sido activado El UV ha sido activado El UV ha sido activado Repito Bueno, no me he repetido Porque ya lo he dicho dos veces Vale, ok ¿Dónde está la gente aquí, tío? Me gustaría jugar a este juego En tablet, tío Os lo prometo Voy a intentar O hacer todo lo que pueda Para grabar tablet, tío Desde yo con la tabla A ver cómo me pongo Eso va a ser más complicado Pero oye Pero nunca se sabe Tengo la previsión En el puto culo Vale Tengo cuatro balas Coño Pero muérete Madre mía ¿Cuántas balas necesitas, crack? Para morirte Ni que fuese aquí Robin Hood, ¿sabes? Joder Trescientas balas necesitas Y encima le estaba dando En la cabeza, ¿sabes? Que es más fuerte todavía Madre mía Vale Pues este arma También mata mucho La verdad Mola un montón Porque tiene silencio Y si no te detectan Los enemigos Eso es Chachi piruleta La verdad Chachi, chachi Lo que pasa es que Este juego, chavales Debería meterle un poquito De nuevas armas La verdad Un par de armas nuevas No estarían nada mal La verdad Por aquí Ahí está el loot del hombre Este Que le acabo de reventarle Que yo creo que no sabía Ni dónde estaba yo Porque obviamente Como tengo silenciador Quizá el hombre No sabe dónde estoy ¿Sabes? Y eso es un dato importante A saber Un dato bastante Important Vamos a usar esto Vale Y vamos a lootear A este hombre Cuidado 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 No preguntéis por qué Pero ese hombre Se ha acabado Muy bien Que siga así la cosa Vale Lo que necesitaría sería Munición, tío Eso sí es verdad Necesitaría Un poquito de munición Porque ya Estoy escaseando un poco La verdad Aquí no hay nada De munición Hostia tío Está todo Looteado La primera vez Que me veo Todo eso lootea Flipante Vale Hay un quad Que tal No lo quiero Vale Pues Estamos en punto Estamos dentro Estamos en zona Como queráis llamarlo Y nos vamos a ir de aquí Nos vamos de aquí Ahí tenemos coches Que es lo importante Tenemos cochecitos por aquí El cual Podemos cogerlo Sin ningún problema Vamos a ir Un momento Por las espaldas Que nos pueden venir Gente también Y tenéis mucho cuidado Vale El siguiente punto ¿Dónde es chavales? Vale Aquí dentro Ok Estamos dentro Estamos dentro Eso me congratula Vale No quiero ir allí Tío Porque eso está A un campo abierto Por así decirlo Y nos pueden reventar Y nos quiero que me revienten La verdad Para que no nos vamos a engañar Nos quiero que me revienten Para nada Vamos ahí un momentito A ver dónde está el mapa Dónde estamos nosotros Vale Pues vamos por aquí Podemos cruzar el agua Tío Vamos a intentar No sé si me puedo matar O no Yo espero que no me mate Como me mate El aliado ¿Sabes? Ah Lo que va es más lento Ok Pues no sé yo Si he hecho bien esto O no En tirarme por aquí La verdad No sé yo Si he hecho bien por aquí O no Pero bueno Vamos a intentarlo Venga Nos la jugamos Aquí hemos venido a jugar Chavales Aquí hemos venido a jugar ¿Ese es un nota? No coño Es un muñeco de nieve Tío Aquí me rayo Vale Cuidado Vamos Ya me queda poco Vamos Madre mía Y el agua está donde llega Tío Vale Vale Perfecto Ok Listo 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 No está mal Venga vamos No puede ser No puede ser No puede ser Los coches Tío Los coches Tío De verdad Los coches Son flipantes Tío Hay coches Por todos lados Se ha ido para allá Acabo de ver Vale Vale Me metí en la casa Vamos a ver Telesco Vamos Vamos, vamos, vamos Sí, señor Sí, señor El del vehículo Pa' afuera Pa' su casa, el del vehículo Estoy nervioso ¿Qué hay aquí, tío? Casco nivel 2 Que no lo quiero ya, porque ya Eso sí Así me lo llevo yo Nos podemos revivir, venga, vamos a revivir No, 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 ahora estoy, ah, que estoy lleno, ok Ustedes pueden pensar que me habían quitado vida, ¿no? Yo creo que me habían quitado vida No sé, ¿eh? No me echéis mucha cuenta Pero yo creo que sí me habían quitado vida A ver Por aquí tienen que venir gente seguro, tú Pero seguro Aquí ni nadie Y por allí Está recargado, ¿no? Sí A ver Que yo explore un momentito Hmm Nadie, ¿eh? Extraño Muy extraño Campo Muy abierto El cual tenemos que tener un montón de cuidado Aunque también hay muchas casas por aquí El cual está bastante bien, la verdad Es una zona que, bueno Puede haber muchos conflictos Eso está bien Ahí no veo a nadie Tampoco veo a nadie Y la gente, tío Ahí hay uno Muchos bellos se ponen ahí, tío No sé por qué No pregunte Mejón, búho No pregunte No pregunte Ahí acabo de ver a uno Vale Qué lástima, tío Qué lástima, macho Qué lástima Se va a revivir el hombre Es la persona esa Ese se va a revivir Ay, Dios mío A ver Qué tengo aquí Puedo ponerle algo Una mira No tengo mira Oh, qué haces Qué haces, qué haces, qué haces Me raya todo Puede que tenga una mira El más grande que la mía, ¿sabes? Perfectamente, vamos Vale, vamos a mirar un momento La retaguardia Vale Se está haciendo más chico, ¿eh? El leto se está haciendo mucho más chico Ahí lo acabo de ver Lo acabo de divisar Otra vez Vale Perfecto Perfecto Perfecto, tío Perfecto Están todos por ahí Efectivamente Estamos por ahí Sí, señor Otra más Cuidado Quedan Dos Quedan dos Quedan dos Ahí acabo de ver a uno Obviamente no voy a ir a por él Obviamente no voy a ir a por él Tres Siguen habiendo tres Está por ahí Están afuera Están afuera Como me tiré en una granada Estoy muerto Se lo tengo muy claro Se lo tengo demasiado claro Vale ¿Lo matan? ¿No lo matan? Cuidado Falta el otro, ¿eh? Cuidado Tiene un punto, creo No sé por qué Me estoy viendo que me va a matar Tiene un punto, ¿eh? Cuidado Cuidado ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí estoy yo, chavales! ¡Aquí estoy yo! ¡10 kills que me acabo de marcar! ¡Madre mía de mi vida! ¿Y esto se acaba de quedar pillado o qué? ¡Se acaba de quedar pillado! ¡Increíble! ¡Sí, señor! ¡Se puede! ¡Error de la conexión! ¡Ah! ¡Y me tiran del cable, chavales! ¡Me tiran del cable! ¡Chicos! ¡10 kills que me acabo de sacar aquí por la manga! ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! ¡10 kills! ¡Una partida muy táctica! ¡La hemos jugado perfectamente! ¡A la perfección! ¡Madre mía! ¡Increíble, chicos! ¡Y nada! Espero que os haya gustado Que votéis en el vídeo Comentarme qué ha parecido Darle un pedazo de like Y nos vemos, por supuesto En otro nuevo vídeo ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego!